Los diputados estatales dieron entrada a dos iniciativas del gobernador Manuel Velasco Cuello para abrogar la ley para combatir, prevenir y sancionar la trata de personas y otra para reformar el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado para cambiar de nombre a una fiscalía. Esta iniciativa de ley contra la trata que tenía el estado de Chiapas se cancela para que entre en vigor la nacional, ya que se homologó recientemente. Esa normativa general nacional es la que debe de aplicar en el territorio chepaneco. Entonces, para que no haya una duplicidad en aplicaciones sobre un delito que atenta directamente contra las personas como es la trata, se pretende abrogar la ley local y que quede vigente la ley general, la que se está en todo el país. Estas dos iniciativas del Ejecutivo Estatal fueron turnadas a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen. En la sesión ordinaria también dieron lectura a los oficios de los 84 ayuntamientos que aprobaron la reforma al artículo 90 de la Constitución Política de Chiapas promovido por el Ejecutivo Estatal para dar autonomía presupuestaria y de gestión al Instituto de Acceso a la Información Pública. Me permito informar a usted, el Honorable Asamblea, que se han recepcionado 84 actas de cabildo debidamente requisitadas en las cuales se acredita la aprobación de la minuta de proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 90 de la Constitución Política del Estado de Chiapas. De esta forma quedó reformado el artículo 90 de la Constitución Política del Estado de Chiapas. En esta misma sesión ordinaria, los legisladores aprobaron donaciones de terrenos de los municipios de Huistla, Pichucalco y Tonalá. En la Cámara, Líbano Pinto, Antonio Mendoza Náfate, 10 Noticias.